¿Qué tal el homenaje que le hicieron el día? Muy gratificante, muy contento y reconocido con los amigos que se molestan por acompañarme de verdad. ¿Engrandece el pital en nombramiento suyo? ¿Usted lo piensa así? La mayoría han dicho que excelente. Yo creo que me engrandece más a mí sentir que la gente del pital me rodea y se regocija con ello. Un saludo para toda la gente que en ese momento está mirando a la Perola. Bueno, a los amigos de la Perola que sigan en sintonía, que sigan ahí viéndola, disfrutándola y que me acompañen en todas y cada una de las labores que desempeñaré en la dirección ejecutiva del comité. Vamos con don Jorge Anón. La actividad que han dedicado el día de hoy para el doctor Héctor Falla. Muy importante y qué bueno que lo hagamos con las personas ahora que están ejerciendo, ahora que estamos vivos y se debe reconocer el trabajo de los grandes cafeteros en el departamento. Ha sido muy importante. Muchas tardes para el programa La Perola. ¿Qué tal? No, bien, gracias, muy amable. Qué bueno estar aquí en el pueblito disfrutando de esto. Ojalá se repitan estas cosas porque es progreso para el pueblo, para la región. ¿Engrandece el pital? Claro que lo engrandece, claro que lo engrandece. Usted sabe que cualquier nombramiento de cualquier pitaleño en un cargo grande donde se le pueda servir a la comunidad y al pueblo es algo que engrandece al pital y le sirve mucho a la comunidad. Un saludo para toda la gente que mira La Perola. Un saludo para los pitaleños que ojalá sigan en contacto con La Perola y muchas gracias por esta entrevista. Un saludo para los pitaleños que ojalá sigan en contacto con La Perola y muchas gracias por esta entrevista. Doña Nancy, ¿qué piensa usted de la actividad que le están haciendo al doctor Héctor Falla? Buenas tardes para toda la comunidad del pital. Sí, yo creo que aquí está toda la gente que verdaderamente es amiga y que comparten con el ingeniero Héctor, ¿no? Y yo creo que he merecido reconocerle este gran homenaje a este personaje del pital. Doña Nancy, ¿se mira La Perola? Sí, me gusta. Un saludo para toda la gente que está mirando La Perola. Pues invitarlos a todos para que no dejen de ver este programa que es de distracción y que lo tomemos con calma, ¿no? Un saludo al doctor Héctor Falla, Fernández Macías, ¿qué tal, cómo le han salido las cosas hasta ahora? Muy bien, hasta ahora pues contamos con las personalidades que se han invitado, con lo que hacen la parodia, La Perola. Es lo que hacen ustedes por la noche, ¿eso? Bueno, esto y la ventaja que el ingeniero está muy contento, a la gran mayoría de los amigos, las personalidades del comité departamental que lo eligieron. Y estamos aquí tratando de pasar un rato muy ameno. ¿Y el inconveniente que usted tiene en este momento con Chef Pirito ya solucionó eso? Sí, ya está funcionado. Muchas gracias. Con todo gusto. Como media hora, como media hora y Dago sigue ensayando, sigue afinando su instrumento. Dago creo que ya se abrió del dueto con el señor Méndez. Y Dago sigue ensayando. ¿Qué tal el homenaje? ¿En serio? Sí. ¿Qué tal el homenaje? Muy buenas tardes. ¿Cómo están señores oyentes de La Perola? No, todos estamos muy emocionados. Primero, como pitaleños. Segundo, como amigos personales de Héctor Falla. Siempre nos llenará de motivo todos los logros que alcanza Héctor, que sean muy merecidos. Y que indudablemente, todo lo que él ha alcanzado y que alcance de aquí en adelante, esto va a redundar en beneficio del municipio del Pital, de sus gentes. ¿Por qué? Porque Héctor, sin lugar a dudas, es el más aplicado de los hijos del municipio del Pital. Es, sin lugar a dudas, una persona que no ha olvidado sus raíces, que no ha olvidado sus amigos, que tiene muy claro el compromiso con sus gentes y con el progreso del municipio. Muchas felicitaciones por su nombramiento en Coagrobrisa. Esperamos contar con ustedes más adelante. Y, por favor, un saludo para toda la gente que en este momento está mirando La Perola. Muchas gracias por esas felicitaciones. Como gerente de Coagrobrisas, el reto es grande. Es ser no inferiores a lo que ha alcanzado Coagrobrisas hasta ahora. Allá estamos esperando a todos los pitaleños, a todos los caficultores, para que sientan esa empresa como suya. Y Dago sigue templando los instrumentos. Que los sinzontes, que Líneas Rojas. Los galantes, los galantes, hasta pero re atrasados. Los galantes, los cuatro del pomo, los de flor amarillo. Tantos artistas que están en el municipio del Pital, ¿no? Y todos estuvieron participando en el homenaje que le hicieron al ingeniero Tofaya. Y La Perola hizo partícipe en... Un mano a mano con lo elegante. Con lo elegante. No. Lo legal es de... O sinzontes, no. Bueno, con ese grupo musicante, música de Carranza, que pone a bailar, hubo un mano a mano. Un mano a mano entre Eduardo y mi compañero Rastrojo. Vamos a ver si les gusta. Péreme. Para marcar La Perola, marque 6541, mande el mensaje de texto. Por los elegantes, no marquen nada. Y mueve la cola. Cola Perola. Oye socio, eso no es negocio. Esa mujer es lo que a su le interesa. Eba Juan Galindo caminaba con Rosalinda, así como con Ramírez. Y entonces empezaron a tomarse unos tragos donde Petra, ahí muy emocionada de ir, de Juan Galindo le... Y los galantes siguen ensayando. Porque ellos no te quieren, solo en ti buscan placer. Y me entra el desespero, me muero de dolor. Bueno, seguimos aquí con don Jorge Gutiérrez. Todo está afrontándole. Para afrontar a doña Nati que a mí no me jodan la vida. Sago ensayó como media hora, vamos a ver los galantes cuánto demora. 40. 40. Bueno, el tiempo es corto y queremos darle el agradecimiento y este homenaje que le hicimos al municipio del Pital para que haya sido total agrado. De todas maneras, de una u otra manera todos hemos contribuido, hemos puesto en granito de arena para forzar este municipio. Gracias a todos los dirigentes que hayan quitado algo, hayan aportado algo al municipio o no. Chévere, vamos, seguimos adelante, lo único que le pedimos a los futuros líderes del municipio que aportenle más a la salud. De todas maneras, esto es un pueblo chévere, si yo muriera me gustaría volver a nacer acá, orgulloso de ser pitaleño. Agradecimiento al señor director también, a M Ideas, a la Liga Comunitaria, al Canal 9. Ay, está bien, me da un agradecimiento gratis. El señor director va a decir unas palabras para todos ustedes. ¿Sí? Sí, de cumpleaños. ¿Cumpleaños? Buenas. ¿Te llamas bien? Sí, bien. ¿Cuánto? ¿Tú qué? 345 años. ¡46 años! Bueno, un saludo muy especial para todos los días. Bien, ya, chévere. ¡Salud! La que acaba con el saludo. Hasta la próxima semana. Los queremos mucho y feliz cumpleaños. Chao. Callaña está listo. Bueno, mira hermanos, ¿no? Callaña está listo. Por el poder español Y gracias a esta señora Pudieron agruparse en este edad de amor Hoy es el pueblo más lindo De la tierra de la tierra De la tierra y promisión Un vallecito escondido Dicha de caminantes Esta es mi región Cuánto quiero yo esta tierra Con sus valles y montañas Es un edén de paz Cuántos quisieran aquí trabajar Cuántos quisieran aquí trabajar Esta canción es poesía No es melancolí Es teorema de amor El pital es pueblo culto Es pueblo culto Porque pulé su esencia Como el artesano pulé el diamante Para que luzca mejor El pitaleño es invencible Des카락os Ahora Es que el深 Grade Por el punto速o Se está olvidando De una valla Se está olvidando Estás